¿Dónde están las mujeres que quieren matar las ganas esta noche? Y quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Lo que deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidos Las dudas se resumirán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Y hoy estoy firme sin arrepentimiento Vayamos de una vez Y matemos las ganas Y quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Lo que deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidos Las dudas se resumirán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimiento Vayamos de una vez Y matemos las ganas Muchas gracias Ya voy, ya voy